¿Qué es el CASE IH Experience? Estamos en un evento junto a nuestro concesionario ULA Maquinarias, un evento que denominamos CASE IH Experience, edición pulverización. El tipo de eventos que realiza la marca tiene como principal objetivo que nuestros clientes conozcan nuestros productos. Son eventos que se replican en todo el país y tienen la modalidad tanto de cosechadoras, tractores y pulverizadores. En esta jornada tuvimos la oportunidad de tener charlas sobre técnicas de aplicación, sobre el pulverizador Patriot y sobre agricultura de precisión. Estuvimos en un evento el día de hoy de Patriot, en el cual estamos muy conformes por la asistencia de gente, el número de concurrencia fue muy bueno y la gente se fue muy conforme con el producto. Hoy me he llegado a un evento de CASE IH Experience en ULA Maquinarias, a ver la Patriot 350, la estuvimos probando, usando, viendo las ventajas del botalón, el auto nivelante y bueno. Me pareció muy buena la máquina, un confort increíble para el usuario, para el operador, ventajas operativas, un excelente botalón que nos da gran capacidad de trabajo. En el día de hoy estuvimos juntos a CASE y al concesionario ULA en Villa María. Nosotros estuvimos aquí aportando un poco en el tema de lo que es calidad de aplicación, hablando un poco de las herramientas que tenemos hoy en día para manejar el tamaño de bota y las tecnologías que tenemos juntos a CASE. Estuvimos en la dinámica a campo presentando la máquina pulverizadora Patriot 350 y destacando sus ventajas e innovaciones en el mercado. Además, complementando con la calidad de aplicación. En este caso particular, en la edición de pulverización, nos encontramos presentando nuestra línea de pulverizadores, nuestra familia Patriot. En este caso tuvimos la oportunidad de tener en dinámica un Patriot 350 con 36 metros de ancho de labor. Además de poder contar con dinámica a campo, donde pudimos verificar aplicación de tecnología junto a nuestro pulverizador y obviamente nuestros clientes tuvieron la oportunidad de poder participar en un test drive y tener la experiencia de pilotear un Patriot 350. Invitamos a todos a que se acerquen a nuestros eventos, que próximamente tendremos más novedades para que puedan conocer nuestros productos. Gracias por ver el video.